Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a ver un quick tip sobre LibreOffice, sobre cómo insertar encabezados y pies de páginas, títulos y numeraciones que mucha gente a lo mejor no sabe hacerlo. Vamos a abrir LibreOffice, Writer para trabajar mejor, vamos a insertarle texto de relleno, el máximo para que nos abra varias páginas que poder numerar, el máximo son 25 párrafos, generar, está tardando, creo que le he puesto mucho, pero tiene que salir aquí está vamos a ampliar la pantalla como veis tenemos múltiples hojas, con texto de relleno, yo lo voy a justificar todo esto es un capricho personal, pero es que me gusta verlo el texto justificado, si no está justificado lo veo feo, pero ya digo que esto no es necesario, esto va al gusto del consumidor, no me digáis que así no queda más curioso, bueno pues vamos a empezar por ver cómo se inserta un encabezado o un pie de página en varias páginas, pues nos vamos a insertar encabezado estilo predeterminado y ya si pinchamos arriba del texto ahí tenemos el encabezado si hemos establecido en las preferencias del documento un título vamos a ver propiedades le ponemos el título aquí, por ejemplo título de ejemplo es el título que nos va a salir en los encabezados de todas las páginas le damos a aceptar insertar campos título y nos sale el título de ejemplo al verlo en pantalla sale con un tono grisáceo, pero esto al imprimirlo queda en blanco y nos sale como veis el encabezado con el título de ejemplo en todas las páginas, bueno en todas no, en las cuatro que tenemos ahora vamos a ver cómo se crea un pie de página insertar pie de página de estilo predeterminado pinchamos sobre el pie de página y vamos a insertar por ejemplo el número de página insertar campo número de página y ya tenemos las páginas numeradas en nuestro caso del 1 al 4 si queremos que las numere de forma 1 de 2, 1 de 3, 1 de 4 o sea, bueno, en nuestro caso como hay cuatro páginas sería 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 pues en el campo este de pie de página le damos a un espacio escribimos D pero no en mayúsculas D le damos a insertar campo total de páginas 4 en nuestro caso y ya tenemos en todas las páginas 1 de 4, 2 de 4 3 de 4, 4 de 4 esto se puede poner donde queramos lo podemos poner en el centro lo podemos poner a la derecha donde más nos guste hay gente que le gusta numerar las páginas así poniendo el total y bueno, ¿qué más podemos ver sobre encabezado y pie de página? pues nada más es un quip tip cortito pero a lo mejor no sabíais poner la numeración de las páginas pues hasta aquí este vídeo espero que os haya sido de utilidad ya sabéis cómo poner título a los textos con los encabezados con el título igual se puede poner en el centro se puede poner a la derecha es totalmente editable y cambia en todas las páginas pues hasta aquí este vídeo amigos un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!